Bueno, señores, aquí estamos viendo cómo va el avance del viaducto que van a hacer aquí en Los Chorros. Miren, señores, cómo va la situación. Hoy les digo que hoy es un día, hoy 22 de abril. Y pues así va la construcción. A esta hora son las tres y media. Voy rumbo a Armenia en estos momentos, señores. A hacer una diligencia y de paso a tomarme un chilate. Y ya más tarde regresamos. Pues esta es la famosa bajada de Los Chorros, señores. Que generalmente, miren, el tráfico siempre es bastante tráfico. Miren, señores, ahí va. Cómo va la jugada ahorita. Según el proyecto va a ser terminado a cuatro años. Miren, si miran los cerros ahí, parte de los cerros ya está pelón. Ahí están los tractores de arriba. No, pues la verdad que le van dando con todo, señores, a todo esto. Miren cómo se mira. Ahí está la excavación que van haciendo poco a poco. Ahorita aquí estamos grabados. Bueno, pues esto es parte de cómo va el proyecto. No les puedo grabar todo el trayecto porque voy manejando. Así que se me cuidan y que la pasen súper chévere.